Los signos de ortografía son las marcas gráficas que nos sirven para la correcta pronunciación y la correcta lectura. Se componen de signos auxiliares y de signos de puntuación. Ahora estudiaremos los signos auxiliares. Los signos auxiliares que cambian el sonido son la tilde y la diéresis. La diéresis cambia el sonido de las combinaciones G-U-E y G-U-I. Diéresis son los dos puntos que se colocan encima de la letra U. Es exclusivo de G-G-I. Indica que se pronuncia la U cambiando el sonido a W-W-I. Escucha las palabras. En la segunda oirás la letra U. Pinguino, pingüino. Bilingue, bilingüe. Guero, güero. Verguenza, vergüenza. Antiguedad, antigüedad. Desague, desagüe. Repite las palabras. Pinguino, bilingüe. Guero, güero. Pinguino, bilingüe. Guero, vergüenza. Antigüedad, desagüe. Pinguino, bilingüe. Guero, vergüenza. Antigüedad, desagüe. Pinguino, bilingüe. Guero, vergüenza. Antigüedad, desagüe. Guero, vergüenza.